En este marco vamos a contarte la situación por la que atraviesan los auxiliares escolares en Río Cuarto, que, bueno, se encuentran en un estado de asamblea. Estamos en comunicación con Sheila, justamente sos auxiliar escolar. Sheila, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, contanos, ¿cómo es la situación? Bueno, en realidad nosotros somos un grupo de docentes, suplentes, autoconvocados de la ciudad. Docentes, suplentes. Porque en este momento nos encontramos en reclamo, porque, bien, nuestro trabajo comienza cuando los docentes que están en cargo se enferman, maternan, piden licencias. Es ahí cuando nosotros nos convocan para poder cubrir esos cargos. Bien. Hoy en día toda esa administración está frenada y nosotros nos vemos imposibilitados de trabajar. Así como muchos niños se encuentran sin su docente en el aula. Bien, bien. Y a partir de eso, el reclamo de ustedes. Sí, nuestro reclamo en realidad viene en sentido primero con respecto a nuestros derechos laborales. Nosotros estamos pidiendo que las autoridades arbitren los medios legales y administrativos para que todos los estudiantes tengan su docente mediante cobertura de cargos. Nos encontramos en la situación de que muchos colegas y docentes y directivos que están en trabajo están sobrecargados. Ellos son los que se hacen cargo de aquellos cursos que no tienen maestras. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a autoconvocarnos, a ver de qué es algo general de toda la provincia, porque en otras provincias estos actos públicos se hacen de manera virtual, como en San Luis y Neuquén. Nosotros estamos exigiendo eso, que se abran estos actos públicos y que podamos conservar nuestra dignidad laboral. Bien. Y en ese marco ustedes van a reclamar en las próximas horas. Sí. Mañana a las 10 de la mañana nos autoconvocamos en el centro cívico con carteles exponiendo nuestros reclamos y con globos rojos. Y vamos a presentar una nota para que se considere esta situación. Nuestro último acto público, la última vez que un docente suplente pudo conseguir trabajo, fue el 16 de marzo. Y desde entonces no se llaman esas convocatorias. Y somos 500 compañeros que dependemos en la ciudad de que se llamen a estas convocatorias, a estos actos públicos. Nosotros pedimos que se realicen de manera virtual. Bien. Sheila, gracias por la información. Vamos a seguir de cerca el caso. Que tengas buenas noches. No, está bien. Los esperamos a todos. Y también no queremos dejar de mencionar a los docentes autoconvocados por la caja jubilatoria, a aquellos compañeros que todavía no pueden conseguir su título por este parate administrativo, y a los docentes de nivel inicial, suplentes, que se encuentran en nuestra misma situación. Gracias de nuevo. Buenas noches. Hasta mañana.